Una mujer murió y otras cinco personas resultaron heridas la noche del miércoles en el centro de Londres, cerca del Museo Británico. Aún se desconoce el estado de salud de las personas, cuatro hombres y una mujer. La policía detuvo a un joven de 19 años que tendría trastornos mentales que podrían ser la causa principal del ataque. Los oficiales sometieron al hombre con ayuda de una pistola de descargas eléctricas. En un comunicado, la policía anunció que aún se investiga si hubo alguna causa terrorista.